Un bosque de ribera es un área alrededor de un arroyo que está cubierto de vegetación. El bosque crea una banda de protección ribereña que protege el agua de cualquier actividad que suceda cerca de éste. ¡Vamos a dibujarlo! Vamos entonces a poner nuestro arroyo. Este es nuestro arroyo. Aquí tiene agua. Y nos dice que el bosque de ribera es toda el área que se encuentra alrededor y está cubierta de vegetación. Vamos a poner nuestro bosque de ribera. Ok, pensemos que este es nuestro bosque de ribera. Es vegetación de un lado y tendremos también vegetación del otro lado. Supongamos que tienes una granja cerca del bosque de ribera. Ahora, el bosque inicia a ese pies del borde de tu granja. Vamos a poner entonces nuestra granja aquí. Tenemos aquí nuestros sembradíos. Y nos dice que el bosque inicia a ese pies del borde de la granja. Este será nuestro borde de la granja. Y nos indica que este bosque inicia a ese pies. Por lo tanto, la distancia será de aquí al inicio del bosque, ese pies. ¿Están de acuerdo? Ahora, nos dice que termina a b pies de distancia de la misma. Pondremos la distancia. Estamos aquí en el borde de nuestra granja y terminará aquí. Esto nos indica que entonces nuestro bosque tendrá la siguiente distancia. De aquí a acá, donde tendremos que b menos s será la distancia de nuestro bosque de ribera. ¿Estamos de acuerdo? Pensando que esta es la distancia s y esta es la distancia b. Pero, ¿qué sucede si no estamos tomando como inicio este, sino este? Porque pudimos haberlo pensado al revés, ¿están de acuerdo? ¿Qué tal que ahora el inicio de nuestro bosque lo consideramos como este? Esto será s y entonces el final de nuestro bosque será este. Por lo tanto, tendremos esta distancia como b. Lo que haría que nuestra distancia del bosque de ribera será este pedacito que tenemos aquí. Entonces, pensaríamos que s menos b va a ser la distancia del bosque de ribera. ¿Estamos de acuerdo? Pero, ¿cómo nos vamos a asegurar que esta distancia sea positiva? Lo que podemos hacer es entonces tomar el valor absoluto de b menos s o el valor absoluto de s menos b. Es decir, que esta misma distancia, la vemos en rojo y en magenta, debería de ser igual. Vamos a poner entonces que el valor absoluto de b menos s será igual al valor absoluto de s menos b. Y con eso tendríamos el ancho de nuestro bosque de ribera de una manera correcta. Vamos a hacer otro ejercicio. El doctor Hernández es un extraterrestre viajero del tiempo y tiene un doctorado. En el año de 1999, el doctor Hernández está desayunando en su restaurante favorito de la Ciudad de México y se da cuenta que ha olvidado su sombrero. Para recuperar su sombrero, viaja t años, donde t es negativo. Esto es importante. T años y donde t es negativo. Ya que representa que ha viajado hacia atrás en el tiempo. ¿Qué podemos saber sobre la suma 1999 más t? Vamos a ver las opciones que tenemos como respuestas. Nos dice que 1999 más t es t valor absoluto mayor que 1999. No es correcto esto, dado que t es negativo. Nos está diciendo aquí que t es negativo. Por lo tanto, este sería un número mayor a t. Y dado que estamos viajando atrás en el tiempo, pues esto nos indica que no es posible. Vamos al siguiente, 1999 más t es t valor absoluto menor que 1999. En este caso, esto es correcto, dado que t es negativo. Recuerda que estamos yendo hacia atrás en el tiempo. Por ejemplo, démosle un valor a t. t va a ser igual a menos 3. Podemos decir que 1999 más t es igual a 1996. Y esto sería correcto, ya que estamos viajando hacia atrás en el tiempo. Donde 1996 es 3 años menor que el punto de partida, que en este caso es 1999. Podemos decir también de otra manera que 1996 es el valor absoluto de menos 3 años menor que 1999. Y con esto entonces podemos irnos a esta respuesta y marcarla como correcta. Esta será nuestra respuesta correcta. 1999 más t es igual a 1999. Bueno, ya vimos que no. Y sí tenemos información suficiente como para determinar que esta segunda opción es la respuesta correcta. Hagamos una más. Estás usando un taladro para perforar un orificio, ya que colocarás el poste de una cerca. El fondo de este orificio está en la posición de menos 2.3 pies respecto al nivel del suelo. Y el poste de la cerca tiene una longitud de 4.7 pies. ¿Cuál es la diferencia de altura del poste de la barda al estar colocado sobre el suelo respecto a cuando está colocado dentro del orificio que he perforado? Vamos a hacerlo gráfico. Vamos a poner entonces que tengo el pasto de mi jardín, donde voy a poner la cerca, ¿estamos de acuerdo? Hago entonces un orificio con un taladro hacia abajo porque voy a colocar aquí una cerca, el poste de una cerca y esto estará a menos 2.3 pies respecto del nivel del suelo. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Si yo voy a colocar un poste de una barda que tiene una longitud de 4.7 pies al nivel del piso, lo podemos considerar así, pues ahora buscaré cuál es la diferencia de cuando está sobre el nivel del suelo y cuando está por debajo del nivel del suelo. Vamos a escribir algo aquí, tenemos las siguientes distancias, donde podemos ver que aquí tenemos 4.7 y aquí tenemos menos 2.3, ¿estamos de acuerdo? Si yo coloco este poste dentro de este orificio, pues entonces la distancia tendrá una diferencia de 2.3 pies, ¿estamos de acuerdo? Digamos que de esta altura máxima que tiene sobre el nivel del suelo, ahora tendrá 2.3 pies de diferencia al colocarla dentro. Y con ello podemos decir que la diferencia de altura del poste de la barda al estar colocado sobre el suelo respecto a cuando está dentro del orificio que he perforado, pues sabremos que es igual a 2.3 pies que aquí hemos visto.